¿Qué es la glándula sebácea? Un aumento de sebo de tal manera que lo que tiene que salir por acá ya no sale, se comienza a taponar. Doctor, ¿y ciertos medicamentos también pueden ocasionar esto? Sí, hay algunos medicamentos, inclusive algunos cosméticos. Por eso la chica será motivo de otra reunión para poder también saber cuáles son los productos o cuáles son los productos o cuáles sustancias en el producto cosmético te podrían producir acme. Bueno, vamos a ver. Este es el sebo. Ya está compactado, está aglomerado en esta zona, pero hay piel. Eso es su punto blanco. Ese es el punto blanco que usted tiene en el rostro. Sin embargo, si va pasando el tiempo, ¿qué sucede acá? Va a eliminarse esta piel y sale un punto negro. ¿Por qué? Porque el sebo se llega a oxidar. Entonces, ese es su punto negro que tiene probablemente en la nariz. Es lo que decimos la espinilla. La espinilla, exacto. En medicina es comedón, en la parte, digamos que lo conocemos mejor, doctor, es espinilla. Ok. Sigue avanzando el proceso y como acá hay un tapón de sebo que no deja salir, entonces se produce una inflamación en la zona y aquí llega una bacteria que vive normalmente en la piel, Laura, que se llama Propionibacterium angles y esta bacteria comienza a producir más proceso inflamatorio y ahí está el granito que usted tiene en la... Rojo. Rojo en la mandíbula, en el pecho, en la espalda. Perfecto. Avanzamos más y ya el proceso inflamatorio es mucho más fuerte, mucho más grande, alto riesgo de que se quede una cicatriz en la piel. Ese sería el camino desde el punto negro hasta el año. El ciclo, la fisiopatología del acné.